Este viernes se realizó el primer foro de promotores Sur Caribe Capital Aguachica, un encuentro que permitió a los líderes y representantes de distintos gremios de la región compartir ideas concretas sobre la creación del nuevo departamento. Bueno, nosotros con estos diálogos regionales que vamos a tener el día 26 en Aguachica, pretendemos básicamente lograr que el gobierno nacional entienda que debemos hacer un reordenamiento territorial y estamos proponiendo la iniciativa del departamento Sur Caribe entre el Sur de Bolívar y el Sur del Cesar, una parte del Sur de Magdalena y una parte de Norte de Santander. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que al tener este ordenamiento territorial podamos nosotros desarrollar proyectos como de una universidad, proyectos de unión a través de los puentes, proyectos de mejoramiento de aguas, proyectos de conectividad en el Sur de Bolívar y carreteras y proyectos sociales de salud que permitan un mejoramiento y bienestar de la comunidad. La Unión de Municipios del Sur del Cesar y Sur de Bolívar en un nuevo departamento es una iniciativa que lleva impulsándose por más de una década y hoy toma más fuerza con el nuevo gobierno nacional. Nosotros como Sur del Departamento de Bolívar somos los pobladores mucho más interesados en la creación del nuevo departamento Sur Caribe porque nosotros siempre hemos hecho mercadeo con Aguachica, estamos abandonados totalmente del norte de Bolívar, que es Cartagena, nuestro departamento. Si logramos crear este departamento, Capital Aguachica, nos queda solo a dos horitas de cada municipio a la cabecera departamental donde hacemos mercadeo. Ese es uno de los proyectos macro que nos vamos a jugar en este nuevo gobierno ya que el presidente tiene voluntad política de crearlo. Para ello estamos haciendo eventos como el de Norosí. Nueve municipios aprobaron sí al nuevo departamento y vamos a hacer otro en el municipio de San Pablo el 24 para hablar del tema de la Mesa de Paz y uno de los temas está la creación del nuevo departamento Sur Caribe. Estos líderes aseguran que en el Congreso de la República están esperando sus propuestas concretas para iniciar los trámites de creación del nuevo departamento Sur Caribe, Capital Aguachica. Cuando contrata los servicios de JT Aluminios, usted contrata profesionales con experiencia y calidad. Contamos con equipos especializados y personal técnico para una completa línea de producción. Trabajos en transformación de aluminios, ventanas, puertas, divisiones, portones, ventanas proyectantes, fachadas y pasamanos en acero, vidrio templado, cielorrasos en icopor, drywall y PVC, divisiones para baño y oficina. Contáctenos 311-886-0884, 321-549-7669, Carrera 24A, número 612, JT Aluminios. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.